Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como quitar una cuenta de Microsoft en Windows 11, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video, comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más importantes a nivel mundial con una alta gama de funciones y herramientas que lo hace un sistema operativo muy completo. Una de estas opciones es poder agregar cuentas de Microsoft para así poder conectar entre muchos dispositivos esta cuenta y así siempre estar al día de cada dispositivo y la información que tiene cada uno. Pero tal vez estás en una situación donde quieres administrar las cuentas que tienes en tu Windows y borrar algunas porque sientes que ya no las usas. Entonces, si lo que quieres hacer es esto, quédate con nosotros porque te vamos a enseñar a como navegar Windows 11 y eliminar una cuenta de Microsoft. Y una vez aquí en tu computadora, ¿cómo hacemos entonces para quitar una cuenta de Microsoft de tu computadora? Pues muy sencillo. Lo que vas a hacer es irte aquí en tu barra de tareas y le vas a dar a clic al icono de Windows. Luego vas a buscar el icono de configuración o escribes aquí configuraciones en la barra de búsqueda. Ahora, una vez aquí, te vas a ir a cuentas que está en la parte izquierda y aquí vas a bajar a una sección que dice otros usuarios. Acceso a dispositivos, usuarios profesionales o educativos y acceso asignado a kioscos. Entonces, le das clic aquí y como puedes ver, aquí yo tengo otra cuenta adicional aparte de la que tengo ahorita. Entonces, el proceso es muy sencillo. Simplemente, si quieres borrar una de estas cuentas que tengas aquí, vas a darle clic en la flecha y te va a aparecer opciones de la cuenta. Si quieres cambiar el tipo de cuenta, ya sea administrador o solo pues que no tenga permisos. Y aquí pues tienes dos opciones, la de opción de la cuenta para cambiar administrador o no y cuenta y datos. Como puedes ver, aquí hay un botón que dice quitar. Este proceso es muy sencillo. Para quitarlo, simplemente vas a tener que poner la contraseña de esta cuenta actual o de la otra cuenta y el proceso habrá terminado. Pero toma en cuenta que una vez que borres esta cuenta, todo lo que tendrás en la otra cuenta se va a borrar. Por ejemplo, si descargaste una aplicación en esa cuenta, pues esa se va a borrar y no vas a poder utilizarla en esta cuenta de Microsoft. Entonces, es importante que sepas qué aplicaciones bajaste para todos los usuarios y qué aplicaciones se bajan para cada usuario pues independientemente. Entonces, de esta manera es como puedes quitar una cuenta de Microsoft en tu Windows. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.